Mucho cuidado con lo que hablas de mi, aunque a mi no me importa para nada Mientras tu puta se la pasa dando baba, tu loco por verme sin nada Y yo loca por las ensaladas, dinero llueve a toneladas Ustedes peleando por quien es la reina, pa' que me negocias de coronada Y yo sonando sin hacer mucho ruido, y ustedes buscando conmigo Tu novio desea escuchar mi gemido y besarte después de beber mi fluido Que asco, pero cualquiera lo desea, me llama perritura y tu eres la que perrea Yo perreo, pero con saoco, aprende mi niña y limpiarte su moco Lo de gringa porque yo lo soy, lo domino y porque esta es mi sangre Hay que cuidarse lo que me la doy, porque no quieren ver a uno con nadie Regla uno, siempre haces la uno, dos, nunca haces las dos Tu me taqueas como desayuno y yo me desayuno con la que da dos No soy la mejor y soy el final, yo solo soy yo y no es pa' que comparar Y todas estas bitches me quieren tirar, pero conmigo no pueden forzar Que eres trapera, na' tu eres un swap y que eres la mejor No me hable disparate, groupie plástica, me tiras y tequillaste Que estoy ready pa' cualquier combate They don't need them for clout, they don't need them for clout, bitch